Editorial San Pablo presenta Al servicio de la vida Tema Su corazón se enciende Y hace cenizas Siento mi vida como un fruto del amor Alguien que ha irradiado en mi vida Su bondad y ternura Siento mi existencia como alguien Que crea un clima de amor sobre mí Que me mantiene vivo Vivo en amor a un Dios que me ama Necesito vivir unido a Él Si rompo con Él Si no le quiero Si le excluyo de mi vida Siento en mi corazón La muerte La muerte que es el pecado El pecado que es mi desamor a Dios Si me prefiero a mí Que al amor de Dios Me encierro a Él Me bloqueo Es como si sobre mi vida Abriese un gran paraguas negro Que me impide ver el cielo azul Y el sol radiante Si rompo con Dios Es como si me faltase el aire Como si me asfixiase Cuando amo a Dios Quiero amarle siempre Recibo de Dios su amor Hecho riqueza de bienes Soy feliz Soy dichoso Soy yo en relación con Él Su amor Enciende en mi amor Su belleza Despierta en mi belleza Su verdad Abre en mí Caminos de verdad Su libertad Crea en mí Espacios infinitos Soy yo en relación con Él Su amor Enciende en mí El amor Su belleza Despierta en mí La belleza Su verdad Abre en mí Caminos de verdad Su libertad Crea en mí Espacios infinitos Dios Es la razón De mi vida Su corazón Se enciende Y hace cenizas Del autor Emilio Mazaniegos Del libro Entre besos Y abrazos Al servicio de la vida Es un espacio de Editorial San Pablo Llámanos al teléfono 272-00300 Y visítanos en nuestro sitio web www.sanpaulochile.cl Te esperamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!